Oh, suena la amenaza y el superquique Oh, 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 oh De aquí hasta el cielo, your man, your man Reloj, no marques las doce por favor No quiero que esta herida llegue por generar Por extrañarte más y más Juro que no quiero continuar más Hoy preciso a las doce es un año que cumpléramos Maldito reloj En los tiempos de Dios, de mi verso favorito Pero en esos tiempos no estoy Aunque no debas, te necesito Me odio porque soy en ciudad Que tú le hablas y te vuelvas a creer Y tú me solo disfrutas Porque se aprovecha esta piel Oh, baby, no No me discusa el tiempo Si no tienes hora de rezar Estás en tu mejor momento Dale que yo disfruto No, no me discusa el tiempo Yo solo quiero paz mental De esta pesadilla despertar Y no pensarte más Ser día pasado me fue estoy presente Que en mi futuro tú estarás ausente Y aunque me haga el fuerte ante la gente Cuando entro me estoy cayendo a pedazos Ahora a pedazos construyo un castillo De seguro otra maceta en la mía Pero el problema es que yo quiero contigo No, no debo, déjame arrancarte En los tiempos de Dios, de mi verso favorito Pero en esos tiempos no estoy Aunque no debas, te necesito Me odio porque soy en ciudad Que tú le hablas y te vuelvas a creer Y tú me solo disfrutas Porque se aprovecha esta piel Oh, baby, no No me discusa el tiempo Si no tienes hora de rezar Estás en tu mejor momento Vale que yo disfruto No, no Tú me discusa el tiempo Yo solo quiero paz mental De esta pesadilla despertar Y no pensarte más Michael el insoportable El grupo DJ Memin DJ Menard No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ger, la voz El ambiente No me pida tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te matas sola Yo nunca te jodé Sé que tú pagará Pagará Tú pagará Tú pagará Tú pagará Se dolerá No me pida tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te matas sola Sé que tú pagará Tú pagará Tú pagará Se dolerá No me pida tiempo Tiempo ya pa' qué Tú te matas sola Yo nunca te jodé Sé que tú pagará Tú pagará Tú pagará Tú pagará Se dolerá Tú pagará Tú pagará Tú pagará Tú pagará Tú pagará Gracias.